Ya me voy porque ya empezó mi junta, mi curso. A ese logo Esmeralda le hace falta más trabajo, mucho más trabajo de diseño. No tiene ninguna personalidad, no tiene como ningún perfil, no tiene estilo. Y Fernanda, te pedí que me lo entregaras, que me lo mostraras para poderte poner asistencia, pero ya empezó mi curso. Entonces, nos vemos el próximo lunes, chicos. Que tengan bonito fin de semana. Bye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, Ale. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola. Gracias. Es que tengo problemas de audio y no sabía si escuchaban. Gracias. Hola, hola. Buen día a todos. Hola. Jorge me dice a Clashroom y me dice que no, con mi correo no tengo derecho o no estoy registrada para unirme. Me uní con el correo de la universidad. ¿Y con ese no tuviste problema? No, o sea, con ese fue con el que me dijo que no me podía unir. ¿Ustedes como universidad tienen habilitado Google Suite, de casualidad? Estamos con la suite de educación. Ah, ok. Sí, es por eso porque como mi cuenta no es con la suite. Compartible. Ajá. Yo tendría que unirme con una cuenta de la misma institución, la cual no tengo. Entonces, para que ustedes puedan entrar, lo van a tener que hacer con un correo distinto al de la universidad. ¿Como con uno personal? Sí, sí, preferentemente uno de Gmail, que es lo más cómodo, ¿no? Pero sí les hacía ahí la observación y yo no me acordaba si era así o al revés, pero qué bueno que me lo comentas de una vez para tenerlo ahí presente. Hola. Sí, yo también ya lo hice así con una cuenta personal. Y si te dejo. Ah, está perfecto. Ok, ok. Entonces, para unirme y ya con una cuenta personal. Gracias. De todas formas, ahorita vamos a tomar unos minutos para revisar esa parte. Ok. La de Google, la de Zoom, perdón, porque es el pericurso y las informaciones van a estar en Classroom. Pero Google, digo Zoom, con un correo personal. Hola Jorge, buenos días. Soy Ricardo, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, hola. 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 Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Gracias, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Oigan, si les parece bien, damos unos minutos en los que se conectan los demás y arrancamos 12.05, que me parece que es buen tiempo, ¿cómo ven? Adelante como gustes, está bien. Perfecto. Ok. Entonces, 12.05 en tres minutitos, un poquito menos, nos volvemos a… bueno, ya arrancamos formalmente. Bueno, Jorge, aprovecho para platicarte algunas cosas, nada más. Que sepas que aparte de la gente de la UTE San Juan, también tenemos compañeros de la unidad académica en Jalpan y tenemos un compañero que está en la extensión, que es de Peñamiller. Que sepas que también los problemas de internet luego en Jalpan son críticos, igual que en San Juan en algunas partes. Y pues en Peñamiller, no sé si Luis nos platica si tiene algunos problemas o realmente no hay problema con él en su internet. Bueno, solemos tener mucho problema en Peñamiller continuamente, pero hoy está muy estable la conexión. Ojalá que siga así, pero no hemos tenido hoy problemas. Qué bueno, qué bueno. Sí, ojalá. Digo, es normal, ¿no? El tema de la conexión que tenga fallas. Pero bueno, si cualquier cosa se va atorando, ahí me dicen, por favor. Bueno, y también que sepas que no nos conocemos todos, inclusive no conocen a Casto a Luis, que es de Peñamiller. Así que igual podemos hacer una rápida presentación de los que estamos aquí para que sepas quién están o lo tienes considerado en tu curso y lo dejamos para después, haces como quieras. Sí, lo tengo considerado un poquito más adelante. Pero básicamente en unos tres, cuatro minutos les doy unas indicaciones generales y después ya podemos hacer la presentación. Yo a la mayoría de ustedes, afortunadamente, ya los identifico perfecto de cursos anteriores, pero es necesario, ¿no? O sea, como presentarnos. Hola, Ruth. Hola. Hola, Valeria. Hola, Ruth. Hola a todos. Estoy viendo en Peñamiller. Por favor, usar tu cubrebocas. No me quiero contaminar, por favor. Sí, pero ya pregunté y... Es catarro, es catarro. No te los acerques, Ruthita. No mucho, no mucho. Son las ventajas de las clases virtuales. Sí, ¿verdad? Es lo bueno. Cero contagios. Oigan, pues, si les parece bien, por respeto a los que estuvieron desde el inicio, que son prácticamente todos ustedes, arrancamos y vamos en el Inter esperando que los demás se conecten, entendiendo lo que acabamos de platicar ahorita, ¿no? El tema de que de repente es difícil. Yo tampoco estaba muy seguro si mi conexión iba a estar estable. Hasta el momento está funcionando muy bien. Así que, bueno, podemos arrancar con la primera sesión del día de hoy. Bienvenidos todos y todas. Muy buena tarde. Vamos a estar iniciando con la primera sesión del curso, que este tiene un nombre más largo que el de los demás, Herramientas de Mercadotecnia Digital, enfocadas a redes sociales digitales. Entonces, la idea es que sea, bueno, es el curso de capacitación y le puse ahí taller en línea con la idea que me había comentado el maestro Ricardo sobre volverlo muy dinámico, muy interactivo, que puedan retomar herramientas, cosas muy prácticas, ¿no? La parte teórica, a estas alturas del partido, creo que no hay ningún problema. A lo mejor nosotros nos podemos echar por ahí un clavado revisando el contenido. Entonces, es igual de valioso también incorporar algunos aspectos prácticos. Porque este curso al final complementa uno que algunos de ustedes ya tomaron, que era Mercadotecnia Digital. Ya vimos Mercadotecnia Digital, comportamiento del consumidor. Entonces, viene siendo como esta serie que complementa a los demás aprendizajes, ¿no? Aquí les dejo nada más Universidad Tecnológica, por lo que me comentaba el maestro Ricardo. Entonces, habemos personas de Jalpan, Peñamiller y San Juan del Río, ¿correcto? ¿Ya no hay alguna sede o extensión más? Ok, perfecto. Bueno, nada más, antes de continuar, les voy a pedir de favor que apaguen los micrófonos. Por la cuestión del ruido que se puede estar colando, digo yo aquí... Hola, buenas tardes. Hola, hola, buena tarde. Yo aquí tengo un perro y un gato dando vueltas alrededor de mí, así que si los escuchan, van a ser ellos. Y creo que el camión del gas pasa y bueno, eso es común, ¿no? Ya nos ha pasado todo. Bien, déjenme, voy avanzando. La intención justamente del curso es, más allá de, bueno, leerles el objetivo, es repasar algunos conceptos teóricos, actualizarlos. La idea es recapitular un poco lo que ya habíamos visto con respecto a marketing digital, actualizar esos conocimientos y finalmente volverlo en una cuestión práctica, ¿no? Estar viendo herramientas, estar viendo cómo podemos estar gestionando información de tal manera que generen aprendizaje y la intención es que se haga un volcado directo en el aula y ahora, mi idea, como lo estoy comenzando ahorita, es justamente poder darles herramientas que no sean tan complejas de utilizar, que no necesiten algún conocimiento tan específico, considerando también que tenemos que llevar esto de regreso a las aulas, ¿no? Si alguno de ustedes, antes de avanzar, me quisiera comentar así muy rápido, ¿no? Esto con alumnos, ¿de qué carreras lo estarían aplicando? Más o menos en qué semestre están sus alumnos a los que les replicarían este conocimiento para yo darme una idea, si están en esta fase inicial, intermedia, o ya, digamos, más cerca de la graduación. ¿Alguien que me guste compartir esa información? Bueno, yo, este, llego a ver algo, aunque no mucho, pero con alumnos de… Me ha tocado en tercero, en tercer cuatrimestre, es en donde llegamos a ver algo así. Sí, entonces, pero yo creo que, o sea, los muchachos saben manejar las redes, ¿no? Como todos los muchachos, pero ya la parte de mercadotecnia, como tal, dentro de las redes, me parece que, pues, no hay como tanto, tanta información para… O sea, no tienen tanto esa información, ni tampoco lo han visto desde ese punto de vista. Ok. Dime, dime, sí. Bueno, yo sí lo utilizo. En el décimo cuatrimestre sí tenemos, como tal, una aplicación con marketing digital, y obviamente, pues, ahí es… Ya van un poco más avanzados, porque en TCU ven una parte, pero ya en la licenciatura, pues, ya es como más especializado, ¿no? Tratando, obviamente, pues, de generar comunicación mercadológica a través de las redes, y obviamente, pues, tratando de entender toda su aplicación. Oye, Omar, me dijiste décimo semestre, ¿verdad? Cuatrimestre. Ah, décimo cuatrimestre, perdón. Sí. ¿Ese décimo ya es el último o todavía tienen alguno adicional? Uno adicional. O sea, un sea… En aula ya. Pero en aula sí es del décimo, y el onceavo es en… Sí, yo creo que… Perdón, hola, Jorge. Se llevan a cabo este tipo de… Perdón, los alumnos cursan este tipo de asignaturas, tanto en TCU, en la primera parte de su carrera, como en la licenciatura. Entonces, nosotros somos profesores que impartimos muchas veces en los dos niveles. Entonces, tenemos alumnos, tanto que van como iniciando en el tema de marketing digital, como aquellos que ya están por graduarse. Entonces, creo que por ahí tenemos el asunto campechano con ellos. Claro. Y eso lo pone muy interesante porque nos ayuda un poco a nivelar el conocimiento, ¿no? La idea es que no sea complejo o complicado para los de primeros semestres, y tampoco que sea muy repetitivo para los alumnos de… Perdón, cuatrimestres más avanzados, ¿no? ¿Hay algún… ¿Alguno de ustedes tiene alumnos de ingenierías? Bueno, es que desconozco si los nombres por ahí tienen un juego sobre licenciaturas o ingenierías. Porque estoy asumiendo que principalmente esto se va a volcar con alumnos de área administrativa, ¿correcto? Este… Hola, Jorge, si me permiten. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas. Hola, hola. Buenas tardes. Mira, es TCU. Entonces, manejamos lo que es el TCU y licenciatura. En los primeros seis cuatrimestres es directamente TCU y a partir del séptimo ya es la licenciatura. Vaya, ellos pueden terminar en TCU, así como salir de la licenciatura. En los primeros seis cuatrimestres, precisamente en el quinto cuatrimestre, antes de salir a TCU, llevan lo que es Mercadotecnia Digital. Y como bien dice Omar, en el décimo también ya antes de salir, llevan la materia… ¿Recuerdan, Omar? Mercadotecnia Digital. Así está el cual. Mercadotecnia Digital. No, la de décimo. Ahí se me fue. Es relacionada con la Mercadotecnia Digital. Es reforzamiento del quinto cuatrimestre. Comunicación integral de Mercadotecnia. Comunicación integral de Mercadotecnia. Ah, gracias, Max. Entonces, de esa forma está. Primero TCU, después licenciatura. Claro, la intención es de que termine la licenciatura. Ok, ok, perfecto. Les agradezco mucho la información. Sí, entonces, bueno, la idea, les repito, es poder generar, cuestiones que sí se vayan a estar utilizando, ¿no? Porque la parte teórica, sobre todo, bueno, en áreas administrativas de mercadeo, la parte teórica, pues, suena muy bonito a lo mejor para hacer investigación, pero lo que nos sirve es el día a día, ¿no? Y como mencionaban ahorita, es muy probable que la mayoría de los alumnos esté familiarizado con las redes sociales, a lo mejor como usuarios, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estar dando el brinco hacia la parte de gestión de información y administración de información, para nosotros poder proveer de herramientas o facilitar aspectos hacia los consumidores, asumiendo que los alumnos, pues, van a ser gestores de redes o van a brindar el servicio de la administración, algo parecido por ahí, ¿no? Déjenme continúo. Esta es la agenda de trabajo del día de hoy. Iniciamos a mediodía y tenemos planeado acabar a las 4 de la tarde. En teoría nos debe de dar tiempo para ver todos estos puntos. Algunos se van a ir muy rápido. Vamos a tener por ahí una actividad. Bueno, en realidad son dos actividades muy breves que son prácticas. Y al final lo que voy a estar haciendo es darles un relativo contexto sobre hacia dónde se pretende llevar el curso. ¿Qué les puedo sugerir desde ahorita? Que cualquier cosa que se les vaya atorando, cualquier duda, comentario, idea, lo que tengan por ahí, compártanlo. No se esperen. A mí me pasa que luego se me olvida. Y creo que puede enriquecer mucho la parte colaborativa. Más allá de ejemplos, a lo mejor sí traer cosas un poquito más aterrizadas para ir generando valor en la conversación. Pero, bueno, están abiertos los micrófonos para que en cualquier momento hagan comentarios, observaciones, participaciones, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita estamos en el punto número dos, que es la presentación de la agenda. Brevemente voy a hacer una presentación mía y después nos brincamos con ustedes nada más para conocernos todos. ¿Ok? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, después hice una maestría en Negocios. Hace relativamente poco me titulé de la maestría en Educación y ahorita estoy en Monterrey cursando el doctorado en Estudios Humanísticos con enfoque en Humanidades Digitales, que Humanidades Digitales está justamente alineado, alineada al área temática con Marketing Digital. Y van a ver mucho del contenido que les voy a estar compartiendo, posiblemente mucha de la perspectiva vaya empapada de esta cuestión que es un campo un poco más abierto. Yo digo que son primos hermanos, ¿no? La parte administrativa del Marketing y la parte de las Humanidades Digitales, que es un enfoque ligeramente distinto, pero muy relacionado con esta parte. Llevo trabajando en docencia un poco más de 10 años y ahorita básicamente mis actividades profesionales están limitadas al doctorado por una cuestión contractual, porque es de tiempo completo. Y básicamente lo que hago es el doctorado, dar cursos, capacitaciones, clases ya me las quitaron, no puedo estar dando ahorita. Entonces básicamente por ahí es con lo que ando. Y bueno, el siguiente paso es justamente presentarlos a ustedes. Aquí me estaba brincando esta diapositiva. Creo que esto sí es importante dejarlo claro, a lo mejor está de más, pero la intención de yo estar aquí hoy con ustedes es justamente fomentar una participación colaborativa, aprender. Si nos tenemos que regresar, no hay ningún problema. El tema es que nos vaya quedando muy claro a todos. Y algo que me gusta mucho, que nutre mucho las sesiones, es la aportación de la experiencia que cada uno de ustedes tenga, o no, con relación al área. Porque luego pasa algo bien interesante, que personas que no están directamente relacionadas con el área tienen perspectivas innovadoras, distintas, que suman. Eso no quiere decir que las otras no tengan valor, ¿verdad? Pero que suman de forma muy interesante a la conversación. Y les repito, para estar ahí apegados a esta parte, creo que no vamos a tener ningún problema. Es muy parecido a como hemos venido trabajando antes. Entonces, bueno, con toda confianza, participen. Y si hay algo que se les vaya atorando o hay algo que deseen modificar, también tienen el espacio para realizar esa parte. Aquí, con la presentación de cada uno de ustedes, siempre hay una parte media rara, ¿no? Entonces, voy a empezar quitando esa parte rara, asignando a cualquier persona al azar de ahorita de ustedes. Y terminando, por favor, asignen a alguien más, porque luego, con esta dinámica virtual, de repente hay estos silencios incómodos. Entonces, para irnos hilando un poco más rápido, este, vámonos, mi estimado Ulises. Por favor, empezamos contigo y luego le vas dando la palabra. Algo que nos quieras compartir de ti, muy general, y así nos vamos yendo, por favor. Ok, mi nombre es Ulises Díaz. Soy licenciado en Mercadotecnia. Tengo una maestría en Educación. Tuve varios cursos en cuestiones de Mercadotecnia Online, en Biz to Business. Y realmente me interesa mucho para la cuestión de la aplicación a los alumnos. Y primero, llevo descansando más o menos 10 años en cuestión laboral. Fui gerente de Mercadotecnia de varias empresas. Y soy, últimamente, en los siete últimos años, amo de casa con mis tres niños directamente. Perfecto, Ulises. Muchas gracias. Hugo. Hola, ¿cómo están? Dejen que se active el video. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En nombre, Hugo Armando Arias. Soy licenciado en Administración, con maestría en Administración. Realmente estoy en el área de desempeño de impartición de clases del área de también Administración, Promoción, Mercadotecnia Digital, y algunas integradoras. Básicamente, dentro de los intereses académicos, es precisamente aprender esto que nos estás platicando, Jorge, cosas nuevas, la cuestión humanística me interesó mucho, la cuestión digital. Y esto, básicamente, es aplicación con los jóvenes, que esto lo aprendan, que es desde atrás, porque bien tú lo dices, ellos conocen nada más el uso, pero de atrás hay un sinnúmero de actividades. Esa es la intención. Muchas gracias. Vamos con Omar. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Omar Pérez Nieves. Pues soy licenciado en Mercadotecnia, tengo una maestría en Dirección de Marketing. Principalmente, bueno, pues me toca dar estas materias que tienen el corte mercadológico. Y como le comentaba, Jorge, pues trabajo en muchas ocasiones con los grupos, específicamente esta parte. Entonces, sí, es de vital importancia que nosotros, bueno, pues estemos actualizados, porque aparte de este tema, pues continuamente se va actualizando, ¿no? Y va teniendo nuevas bondades o nuevas restricciones. Y bueno, pues para el caso nuestro, creo que sería muy bueno para que los alumnos tengan ese conocimiento. Gracias Omar. De nada. Ale, por favor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy, mi nombre es Alejandra Pavón. Yo soy licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica y tengo una maestría en Innovación Empresarial. Trabajé muchos años como diseñadora para despachos de diseño, este, por mi cuenta y para empresas. Trabajé mucho, mucho dentro de las empresas. Llevaba el área de diseño. Y los aires me lanzaron a San Juan del Río y en San Juan empezó mi carrera de docencia. He descubierto que me gusta mucho, mucho, mucho enseñar. Esa parte me gusta mucho de mi vida profesional. Y, este, y bueno, yo también como Mari, como Mac, doy Mercadotecnia Digital. Y, también le doy clases a los alumnos de informática, de TICS, pero es más, va más por la parte del diseño. Entonces, pues a veces alcanza a tocar algunos, algunos temas que aunque no vengan en el programa, tal vez les puedan servir a los chicos. Y a lo mejor esta parte también les puede servir a los chicos de TICS porque ellos como que están muy enfocados nada más en la parte, pues, de la programación, ¿no? Muchas gracias. A, este, Rocío. Gracias, Ale. Bueno, mi nombre es Rocío. Este, soy licenciada en Administración. Ya he tomado anteriormente otros cursos con Jorge. Este, mi área de desempeño, pues, es dar clases. Este, Administración, Ventas. Mi interés académico es aprender. No tomé el primer curso, pero me gustaría ahora aplicarlo para la materia de ventas. Entonces, lo que nos puedas, este, enseñar, ¿no? Y lo que pueda aprender. Gracias. Este, a Ruth. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Aquí estoy. No me quede mal. Va a ver, maestra. Ve que ando medio mal porque la gripa lo ataruga uno mucho. No, no se acerque. No mucho ni a la pantalla. Bueno, pues, buenos días a todos. Este, mi nombre, pues, ya lo saben, Ruth Cordero mata sus órdenes. Pues, estudié Administración de Empresas también. Este, mi colega, la maestra Rocío. Y, este, la maestría que tengo es en Educación y en Comercio y Logística Internacional. He tomado muy poco acerca de mercadotecnia y menos de mercadotecnia digital. Entonces, para mí todo esto es nuevo, pero muy interesante. Espero aprender mucho y aplicarlo, pues, en las clases que me vaya, este, que Richard me vaya dando para impartir. Gracias. Y ahora, Huguito ya pasó. Zay, no ha pasado, ¿verdad? Ándale, Zay, te toca. Gracias, Ruth. Hola, buenos días. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Zayra, Zayra Trejo. Mi área de formación es Comunicación por la licenciatura y la maestría la hice en Desarrollo Organizacional y Humano. El área de desempeño directamente, pues, es obviamente las clases en... Mercadotecnia Digital está más asociado a lo que de repente yo imparto como parte de comunicación, aunque no es ya mi área como muy de interés. Sin embargo, sí es necesario por la carrera en la que estamos y porque a veces los alumnos también tienen dudas, ¿no? Y se acercan a uno con la intención de que los orientemos y a veces los desorientamos más. Entonces, pues, espero poder yo sumar más que restarle a los alumnos cuando tengan dudas. Y, pues, de repente también tengo algunas asignaturas orientadas al marketing digital y eso sería también la aplicación que le podría dar a contexto real, ya que de manera personal por el momento no hay como una idea de negocio o de aplicación de mi vida profesional en cuanto a Mercadotecnia Digital, pero, pues, ya, es lo de hoy y hay que aprender y hay que sumar. Entonces, pues, estoy aquí contra la disposición. Y sí, tome el primer curso. Ok, gracias. Y, espérenme, dejen de ver quién está por acá. Sin falta, levanten la mano. Tengo un Benjamín. Benjamín, el maestro Benjamín. Ah, no, Lalo de Halpan, mejor. Él no se ha presentado. Hola, buenos días. Supongo que soy yo, ¿verdad? Sí, sí. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, una disculpa. Estoy entrando y saliendo porque mi conexión es muy inestable justamente el día de hoy. Ha estado muy bien, pero hoy, hoy sí de plano me está fallando. Bien, mi nombre, pues, Edgardo López Hernández. Estoy trabajando en la licenciatura en Innovación de Negocios. Y, pues, soy profesor, soy maestro en administración. Actualmente estoy cursando una especialidad en mercadotecnia. Y, pues, mis intereses académicos son, pues, desarrollar habilidades en marketing digital para la aplicación del conocimiento, primeramente en el desempeño docente y, desde luego, en los contextos reales en algunos de los negocios en los cuales estamos involucrados. Por ahí me toca hacer el manejo de algunas redes. Sin embargo, pues, de pronto nos vemos como que estancados, ¿no? En esta falta de todavía seguir aprendiendo más en el constante cambio del manejo de las redes. Y, bueno, pues, yo nomino a Oli. Gracias. Gracias, Edgardo. Hola, buenos días. Mi nombre es Olivia Ríos. Yo soy licenciada en mercadotecnia con maestría en mercadotecnia. No estoy tan enfocada ahorita al área mercadológica. Estoy más enfocada al área humanista. Entonces, pues, a pesar de que estoy enfocada al área humanista, me interesa conocer más sobre las estrategias de mercadotecnia digital y lo que comentaste de mercadotecnia digital humanista. Eso me llamó ahorita particularmente la atención. Entonces, todo conocimiento es importante. La mercadotecnia está muy vinculada al estudio del ser. Entonces, por eso me interesa en tomar el curso. Y, bueno, también, como en su caso lo comentó Sai, muchas veces los alumnos, aunque no les impartamos materias 100% dirigidas al marketing digital, pues, sí nos hacen preguntas. Entonces, para actualizarme, es por eso que tengo ese interés. Y, pues, para en su momento poderlo aplicar al contexto real. Y a quién, a quién. A Jessy. Gracias, Olivia. Gracias, Olivia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Bastida. Pues, estoy en la División de Negocios y Fección Empresarial en la Universidad Tecnológica de Tafán del Río. Soy licenciada en Relaciones Comerciales con una maestría en Administración, con la especialidad en Mercadotecnia. Para serles honesta, me he metido, pues, tal vez, un poquito más en lo que son las estrategias digitales, porque, pues, sí llego a impartir las materias de Mercadotecnia. Y, pues, algunos temas en particular, pues, tratan estrategias. Entonces, sí he tratado de retomarlo de forma un poco más autónoma, a través de tutoriales y demás. Han sido mis herramientas de apoyo, porque en el caso de los cursos, pues, he tomado muy pocos de forma virtual. Pero, sin embargo, pues, me apoyo de las herramientas mismas que están en la Internet. Entonces, es una forma en la que me estaba ayudando. Pero sí me gustaría, a lo mejor, conocer todavía un poco más a profundidad y cómo aplicarlas, porque hay herramientas un poco más complejas en darle seguimiento o en procesarlas. Y eso sí me interesa. Entonces, pues, muchas gracias por considerarme para el curso. Y, pues, espero aprender varios puntos importantes que me puedan ayudar en mis clases. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue, Josie? ¿Quién sigue? Luis, no sé su apellido, no sé quién sabe. ¿El maestro Luis? Hola. Creo que yo, ¿verdad? Sería, mi nombre es, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Figueroa Munguía. Soy licenciado en Administración y soy licenciado en Filosofía también. Estoy, pues, colaborando ahora en este nuevo proyecto acá en Peñamiller, que se está abriendo. Solamente tenemos grupo de primer cuatrimestre, desarrollo de negocios. Y estoy apoyando con Mercadotecnia y Economía. Entonces, pues, además del área de Mercadotecnia, también, bueno, pues, es muy interesante estar actualizado en estos temas digitales hoy en día que, pues, que lo estamos viendo desde esta forma. Y también, pues, para tener cómo ir orientando a los chavos, ¿no? Porque, digo, en esto ellos traen mucho, mucho adelanto. Entonces, vale la pena estarse actualizando uno continuamente, pues, para poder, poder seguir orientándolos. Perfecto, mi estimado Luis. Déjeme ver quién, no sé si falta alguien más. Bueno, faltan varios más. Por ahí veo a otro Luis. Gladys. Ah, otro Luis. Yo, mi nombre es Luis Edgar Carrillo Torres. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Estoy en la unidad académica Jalpan. Y, pues, yo doy clases en las dos carreras, en las de tecnologías de la información. Y... Sabes que, Luis Edgar, se cortó un poco el audio. Si quieres apagar tu cámara, a lo mejor con eso mejora la realidad. Nos quedamos en que estabas con las dos carreras. Algunas de diseño, algunas de mercadotecnia digital, y alguna otra de informática. Y, pues, les digo, yo quisiera expandir más mis conocimientos en esta materia de mercadotecnia digital, que creo es el fin de este curso. Bueno, uno de los fines. Y, pues, obviamente aplicarlo o replicar estos conocimientos con los alumnos. Por ahí habías mencionado Gladys. Creí que me iba a salvar. Buenas tardes a todos. Falla mi cámara, espero que se pueda visualizar. Bueno, pues, soy Gladys, Gladys López. Yo soy comunicóloga de formación. Tengo dos maestrías, una en administración y otra en administración de instituciones educativas a nivel superior. Un doctorado en innovación educativa. En el caso de mi área de desempeño, pues, estoy vinculada a las materias de mercadotecnia, por lo cual, pues, sí, para mí va a ser muy valioso tomar este curso. No tomé el primero. Soy de reciente ingreso a la Universidad Tecnológica de aquí de la Unidad de San Juan del Río. Y, pues, también considero que he estado muy cerca a la mercadotecnia digital como consumidora. Pero, pues, me encantaría conocerlo ahora a través de los ojos académicos. Entonces, pues, es muy agradable y de mucho interés para mí estar. Entonces, pues, gracias. Eso es todo. Gracias a ti. Y la maestra Lucy. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Becerril Franco. Yo soy contador público de profesión. Pues, me desempeño en el área de negocios aquí en San Juan del Río. Las materias que he impartido, pues, son contabilidad, de corte contable, contabilidad, finanzas. Sin embargo, pues, a veces me veo vinculada en materias de corte mercadológico. Actualmente estoy dando la materia de estrategias de precios. Entonces, pues, sí, me gustaría ampliar mis conocimientos en estrategias de marketing digital. No tomé el primer curso. Me ha tocado que cuando asesoro chicos de esta vía, a veces, este, parte de su proyecto es precisamente la administración de redes sociales. Entonces, me gustaría poderlos asesorar y tener mayor conocimiento de esta herramienta, de estas herramientas. Gracias. Y la maestra Miriam. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Pues, buenas tardes a todos. Pues, mi nombre es Miriam Ríos Jiménez. Soy licenciada en Mercadotecnia con una maestría en Innovación Empresarial. Actualmente en la universidad, pues, bueno, en el área de negocios. Y, pues, tengo materias asignadas también de corte mercadológico que obviamente van a ser muy útil. Ya tomé el primer curso. Y, pues, la verdad es que esto nunca termina. Creo que todos los días se descubren cosas nuevas, como Omar lo mencionaba. Y, pues, bueno, creo que es muy bueno estar actualizados. Y más hoy en día que hoy es una herramienta indispensable, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo espero poder aplicarlo, poder complementar esos conocimientos que ya tengo para que puedan ser de utilidad para los alumnos. Y creo que para mí también, ¿no? Porque también se pueden utilizar. Y de esa manera creo que con mayor experiencia podemos canalizarlos a los alumnos. Pues, muchas gracias. Y sigue. Samantha. ¿Había visto conectada Samantha? Creo que ya no está, ¿verdad? ¿Max? Aquí estoy, aquí estoy. Hola, hola a todos. Pues, mi nombre es Max Yael López Velasco. Mi área de formación, soy licenciado en Mercadotecnia. El área de desempeño, pues, es igual en la carrera de negocios y gestión empresarial, igual en la licenciatura, de que tenemos igual en la misma carrera. Pues, mi interés académico es actualizarme, ver nuevas tendencias, si es que podemos ver algún, este, nuevas tendencias en la cuestión de redes sociales y aplicarlo directamente en mis clases y en proyectos personales que también estoy volviendo a retomar. Y, pues, lo que quiero es actualizarme en la cuestión de todo el, ahora sí que la parte digital que nosotros estamos viviendo hoy en día, que ya, pues, la era digital ya llegó para quedarse y para reforzarse mucho más día con día, que ya todos los negocios estamos forzados completamente a estas nuevas relaciones virtuales. Igual, a la par, estoy tomando un curso con Instituto 11 de Cruz Muñoz, que es igual de redes sociales, que son halcones de emprendimiento. Entonces, este, igual me ha gustado mucho el material. Este, viene enfocado mucho a las tendencias que están teniendo ahorita en TikTok las marcas, cómo lo están, este, ahora sí que, cuál tiene el mayor impacto, ya sea para cualquier tipo de segmento de mercado. Entonces, pues, lo que quiero es complementarlo también con estas nuevas herramientas que nos vas a proporcionar en este curso, Jorge. Perfecto, Max. Muchas gracias. Gracias. Oye, digo, te voy a interrumpir ahí, bueno, voy a interrumpir ahí la comunicación. Dijiste, halcones de emprendimiento. Sí, de Carlos Muñoz. ¿Y qué significa eso de los halcones de emprendimiento? ¿O es nada más el nombre que tú? Es como una denominación que da este, este conferencista, es conferencista, es emprendedor. Él viene relacionado a toda la parte inmobiliaria, pero también enfoca muchas cosas a la cuestión de mercadotecnia en redes sociales, de cómo están enfocando, cómo podemos vender, cómo podemos completamente emprender un negocio desde cero, sin ningún tipo de, este, de, de dinero, y, este, todo por la parte digital. Entonces, ahorita está teniendo una tendencia muy grande lo que es, la, lo que es Instagram y lo que es, este, TikTok. Las están fusionando mucho para las marcas, porque ya todas las marcas se están volcando a videos, este, muy cortos, y están teniendo muy buena esta aceptación por la nueva, ahora sí que por las nuevas, este, generaciones que vamos teniendo. Claro, claro, súper interesante. Perfecto, Max, muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Este, ¿a quién nos está faltando? A ver. Falto yo, creo. Adelante, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Morado, yo estoy en la unidad académica de Jalpan. Actualmente, doy la materia de inteligencia de mercados a décimo cuatrimestre. Creo que esta materia tiene algunas cuestiones técnicas que yo en lo particular no domino, como lo es el literate scoring. Este, me interesa con eso, digo, si aquí lo tocamos, estaría súper bien. Yo, profesionalmente, ya, en el sector productivo, me dedico a la parte turística. Este, tengo una, una, una opción de hospedaje que espero que tenga crecimiento acá en la Sierra Borda. Este, integro, formo parte de una cadena productiva del sector turístico. Y, bueno, todo, toda, casi me desempeño fuera de la escuela es en el sector turístico. Y me interesa sobre todo poder retomar algunas herramientas clave para los chicos. Esto, sobre todo en esas partes que yo siento que, que no conozco a profundidad. Y, pues, la aplicación del curso en contextos reales sería en la administración de redes de, de mi opción de hospedaje. Esto, y, pues, apoyar. Tengo algunos chicos interesados en, en, en desarrollar propuestas de marketing digital. Perfecto, Guadalupe, muchas gracias. Oye, y, y, tu opción de hospedaje, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? digamos, ¿tú la administras sola o en conjunto con alguien más? No, yo la administro en mis posibilidades de tiempo, la verdad. Este, Casa Cuesta del Sabino está en Facebook y en Instagram. Y la tengo en Airbnb también, que es de donde recibo la mayor parte de mis reservaciones. Está padrísimo, padrísimo. Perfecto, gracias. ¿Quién más nos está faltando por ahí? A ver. Me parece que ya estamos todos, ¿verdad? Falta Benjamín. Benjamín, Samantha. Que no es Samantha, es Samuel. Ah, perdón, perdón. Samuel. Es Ricardo, ¿no? Ah, claro, maestro. Sí. Pues, si quieres, Richard, adelante. Sí. Sí. soy Ricardo Morales, estoy ahorita al frente de la dirección de negocios, estudié ingeniería de sistemas y después maestría en administración. El interés de promover este curso, Jorge, es porque nuestra carrera del año pasado para acá se especializó más en mercadotecnia de lo que ya era. Cambiamos de nombre, pasamos a ser ingeniería en negocios, a ser licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia. Y aunque somos más los que no tomamos el módulo 1, creo que tenemos obligación de prepararnos en esta área porque es la que va a estar siendo como que el diferenciador para la carrera. Entonces, por esa razón es que hay muchos invitados que no tomamos el módulo 1, pero que queremos aprender de las herramientas digitales, sobre todo en las redes sociales. Así que esperamos tener muy buenos resultados contigo de esto. Y pues nos falta Benjamín, no sé si nos escuche para que él continúe. Ahí está, ya. No sé si me veo por ahí y si me escucho bien. Bien, si te escuchamos, yo todavía no logro ver tu cámara, ¿eh? Ya está, ahí está. Sí. Bueno, pues mi nombre es Benjamín. Soy profesor de la unidad académica de Jalpan. Y, bueno, de profesión licenciado en comercio internacional. Y de igual forma, lo que busco aquí en este curso es precisamente, pues, aprender nuevas herramientas que me puedan llevar a transmitir ese conocimiento para los alumnos, sobre todo de quinto cuando me corresponde o me toca impartir lo que es la asignatura de Mercadotecnia Digital, precisamente. Y aunado a eso, bueno, también para aprovecharlo, para promover este, en este caso, yo, en este caso, pues, tengo una agencia, agencia de gestión de visas y pasaportes, este, aquí en Jalpan. Entonces, este, pues, aprovechar también esas herramientas para poder, este, promocionarme y administrar esas, este, esas cuentas para, para mayor publicidad. De hecho, la mayoría de los trámites que yo llevo a cabo los gestiono a través de las redes, como este, Facebook, Facebook Messenger, a través de WhatsApp. Entonces, quisiera aprovechar, no solamente para, para la parte de negocios propios, sino, sobre todo, compartir con los alumnos que, que de igual manera ellos, ellos pueden aprovechar. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. No, nada. Listo, nada más para no brincarme a alguien, falta de presentarse y ya estamos todos, ahora sí. Ok, bueno, vamos a ir avanzando con, con nuestra agenda. Muchas gracias por compartir sus, sus intereses, sus áreas profesionales. Me parece que sí es un valor agregado a aquellos que tienen alguna, alguna aplicación directa con, con, con temas que estén tratando o no relacionada con sus clases. Y, y de nuevo los invito a, a todos, ¿no? ¿No? A compartir esas, estas experiencias para que nos platiquen. Está interesante ver cómo, por ejemplo, la gestión de esta red social, que, que es Airbnb, que muchas veces pensamos nada más en Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Al final es una red social y tiene sus propias características y cualidades. Entonces, vamos a ir viendo más adelante ya ejemplos como muy, muy concretos, ¿no? Si no tienen alguna duda, voy a avanzar con el, con el temario general. Y, eh, aquí hago una pausa. Esta presentación la van a tener ustedes colgada en Classroom, en, en la plataforma. Ahorita vamos a revisar ese tema. La van a tener ahí colgada para que hagan anotaciones pertinentes, no para que, bueno, sugerencia, ¿verdad? Yo, yo les, les recomiendo que hagan anotaciones, este, referentes a lo que estamos viendo, para que no se la pasen anotando. Ahí lo van a tener. Eh, y un poco la idea, eh, de cómo dividir el curso, va en este sentido. Eh, poner la mayor, eh, parte del tiempo, en la parte de herramientas y métodos digitales, que es la cuestión un poquito más práctica. Eh, vamos a estar hablando sobre este ecosistema, o sobre esta esfera digital de las redes sociales digitales. Eh, y el día de hoy, básicamente vamos a estar teniendo una aproximación sobre qué podemos entender como marketing digital. Una embarradita, ¿no? Sobre redes sociales digitales. Eh, al final de la presentación se los voy a adelantar, pero al final, eh, no vamos a estar hablando específicamente, de alguna red. Si ustedes tienen el interés, eh, el deseo, los comentarios, adelante. En mi presentación no viene el nombre de ninguna red en particular, porque me, me quiero enfocar en, en hablar sobre el ecosistema. Y la parte final que me parece interesante, porque también comparto, comparto ese enfoque, es un poco, eh, la cuestión más apegada, hacia los aspectos éticos, hacia los aspectos humanísticos del mundo del marketing, que nunca ha dejado de tener esa parte, ¿no? Tradicionalmente dividimos entre licenciatura, entre ingeniería, entre aspectos técnicos, aspectos humanos, pero bueno, vamos a estar viendo que esto, es un revoltijo muy interesante, y, si vale la pena, ya para el cierre del curso, estar revisando un poco, sobre qué está sucediendo, en los escenarios actuales, de, de la parte ejecutiva, del, del marketing digital. Este aquí es el temario a detalle, me parece que no vale mucho la pena, ni siquiera, o sea, no, no vale mucho la pena entrar en cada uno de los puntos, simplemente para que ustedes lo puedan revisar, y, yo sí les hago la invitación, si hay algo que consideran pertinente incorporar, adelante, me parece que, el temario así como está, nos puede estar dando para, otras 20 horas, si nos metemos a profundidad, lo podemos hacer de 40 horas sin problema, pero siempre cabe algo, que ustedes quisieran incorporar, me parece muy, muy relevante, esa cuestión. Y, bueno, ahora sí llegó el momento, de ponernos un poquito más técnicos, esto, el día de hoy se hace, y se acabó las, las siguientes 19 o 18 horas y media del curso, ya no lo vamos a volver a ver, nada más es la, es la cuestión de que todos estemos inscritos en la clase de Classroom, Sai, por ahí me vi tu mensaje, sobre con qué cuenta los había dado yo de alta al curso, y, bueno, aquí el comentario es el siguiente, yo tengo sus correos institucionales, institucionales, y en realidad el curso, hasta el momento, pues no tiene, o en teoría, no debería de tener a nadie, si alguien ya se dio de alta, no hay ningún problema, pero yo, yo manualmente no hice la inscripción de ninguno de ustedes, así que para, para quitarnos inconvenientes en lo sucesivo, para, yo asumo que al menos la mitad de ustedes, un poquito más, pueden estar conectados ahorita con, con una computadora, con un teléfono móvil o una tableta, es un poquito más complicado, pero se puede hacer, pero los voy a invitar a irnos a Google Classroom, déjenme, les voy a compartir mi pantalla, nada más para ver lo que yo voy a estar haciendo, la dirección es classroom.google.com, y esto, bueno, yo esto lo veo como, como el titular del curso, como el docente de ustedes, si se meten a classroom.google.com, van a ver la opción de, entrar a un curso o a una clase, si están ahí, déjenme, regreso a la presentación, para que puedan estar viendo, el código, para que tengan acceso, de forma un poquito más rápida, el código es este, este número, bueno, esta combinación de números y letras grande, por eso, entrar a una clase, y listo, dime, Jessy. También podemos, bueno, yo puedo entrar desde el, el vínculo que nos enviaste, por el correo institucional. Ah, está perfecto, sí, de hecho, el vínculo, nada más es una liga activa, de la entrada, si lo hacen, con el vínculo, se ahorran el tema de, irse a, a meter manual classroom.google.com, etcétera, los va a mandar directo a la, a la, a la clase, si no traen el vínculo, lo último que viene, es justamente el código de la, de la clase en particular, y si es muy importante para mí, que estemos ahorita, si no todos, bueno, la mayoría, por si se les llega a trabar algo, que en el transcurso de, tal vez del día, o el lunes temprano, como sugerencia, porque ahí voy a estar haciendo, bueno, subiendo algunos avisos, que ya están, actividades, la presentación, entonces, ese es nuestro repositorio, como en ocasiones anteriores, para quienes ya han tomado, algún curso conmigo, con Jorge Paredes, con Jonathan, lo, lo manejamos, por esta vía, entonces, los invito a tomar ahorita, un par de minutos, para, para hacer esta parte, y si se les llega a atorar algo, avísenme, por favor, aquí yo voy a estar, no me voy a ningún lugar, Jorge, ya me inscribí yo, Gladys, Jorge, nada más, bueno, no sé qué pasó, pero por la institucional, no pude, pero en la personal, sí se pudo, no sé qué, sí, 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 qué bueno que me lo comentas, porque hace rato, lo comenté, pero en corto, tiene que ser con una cuenta, personal, y la sugerencia es que sea personal, misma, de Gmail, porque es todo este ecosistema de Google, porque con la institucional, yo necesitaría también tener una institucional, porque, ustedes están pagando como institución, la Google Suite, para la UT, entonces, porfa, inténtelo, desde una cuenta personal, y si tienen Gmail, todavía más fácil, por favor. ¿Alguien más iba a comentar algo ahorita, o no? Entonces, ahorita como indicación, solamente es agregarnos a la clase, Jorge. Por favor, sí, Max. Ah, ok, sí, ya, perfecto, ya estoy. Oye, Jorge, un comentario, como sabrás, tenemos clases en estas horas, entonces, por ejemplo, caso Lucy, se va a salir a atender el grupo, y regresa, caso Javier, que apenas se va a incluir, porque tenía clase 12 a 1, entonces, que sepas que algunos maestros, pueden tener salidas intermitentes, de cualquiera de las unidades académicas, por esta razón. Sí, estamos tratando de dejar el curso, pero pues tenemos que atender también alumnos, ¿vale? Sí, sin ningún problema, y bueno, a ver, esto que viene ahí también en los avisos de Classroom, ¿no? Si tienen asuntos que atender, estamos al final posiblemente trabajando desde casa, con niños, con mascotas, con demás compañía, y atendiendo cursos en línea, y atendiendo la capacitación, así que siéntanse en la total confianza, esa libertad de entrar y de salir, asumiendo que en las horas designadas, bueno, la mayoría del tiempo de la atención, lo vamos a destinar ahorita a la capacitación, pero sin problema, y con total comprensión, también el tema de las conexiones, de cada uno de ustedes, pues es completamente comprensible, ¿no? Así que no se mortifiquen por esa parte. ¿Se va a grabar la clase, Jorge? Sí. ¿Se va a subir la clase? ¿Pasó? Sí, sí. En este momento se está grabando, y terminando la sesión, bueno, en lo que es Zoom, la procesa, etcétera, ustedes van a tener acceso a la sesión, de forma posterior, vamos a suponer que, que a cualquiera de ustedes, ¿no? Este, Javier, Lucía, o cualquiera de ustedes, sale por una hora, una hora y media, pues ahí pueden tener el repositorio de, de información, que es la ventaja, ¿no? que podemos regresar con un botoncito para atrás y para adelante, y muy fácil, ¿no? ¿Listo, Jorge? Ya me inscribí. En mi casa, tengo a, a primos y a sobrinos que están tomando clases, entonces, mi red está, como que, llega y se va, entonces, si me llego a desconectar, para tener el sustento de, de la clase grabada. Sí, sin problema, sin problema. Ya estoy inscrita, Jorge, este, me voy a salir una hora y regreso. Gracias. Perfecto. Gracias, Lucía. Ok. Voy ingresando, si me compartieran, por favor, el enlace para Classroom. Mira, Nelly o Diana, ¿cómo, cómo prefieres? Nelly, gracias. Perfecto, Nelly. Mira, para, para un poquito, más ágil, te sugiero ir a, classroom.google.com, e ingresar con el código que aparece, asumo que están viendo, tanto el navegador, como mi, mi, mi presentación en PowerPoint, correcto. Sí, ven las dos. Ya, ya la veo. Ya la veo. Gracias. Sí, al contrario. Hola, buenas tardes. Yo también vengo entrando, entonces, vamos a migrar la sesión a Classroom. No, Javier, ahorita lo que estamos haciendo, buenas tardes, es simplemente, inscribirnos a Classroom, pero vamos a continuar con la conexión por aquí, vía Zoom. Ok, entonces voy a, a Classroom, bueno, a la dirección que diste, punto Google, y me inscribo, ahorita, o más adelante puede ser. De preferencia ahorita, para que de una vez quédese inscrito, y nos quitamos ya de ese pendiente. A ver, déjame ir, aquí sigo, pero voy a Classroom. Voy a, Sí, 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 gracias. Apago el micro para que no se dice. Sí, gracias. 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 Bueno, en punto de la una, faltan unos segundos. Regreso a la presentación. Dime. A ver, yo ya ingresé a Classroom, pero como estoy logueado con mi correo de la universidad, me aparecen las dos sesiones que tengo creadas para mis alumnos. ¿Me tengo que firmar con mi correo personal o algo así o lo puedo hacer también? Con tu correo personal, por favor, Javier. Pues me cambio de cuenta. Por favor, sí, 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 sí. Ok, ok. Gracias. 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 Oigan, les quería mostrar, traía por ahí una diapositiva que no sé por qué no la incorporé. Pero bueno, también para continuar, aprovechando que estamos aquí con el maestro Ricardo. Ay, yo no lo veo. Pero bueno, el chiste ahorita es ponernos de acuerdo porque les quiero proponer dos opciones de horarios para tomar descansos. Y sí es importante para mí conocer si alguno de ustedes va a tener salidas. Es decir, si cada viernes a determinada hora tienen clase de tal a tal hora, nada más para saber por ahí cómo nos podemos organizar. Y esto es lo que les traía sugerido los días viernes. Pues ahí viene que empezamos a mediodía, terminamos a las cuatro, tenemos dos sesiones que son de las ocho de la mañana a mediodía. Y aquí, pues básicamente lo dejo, pues no a su consideración, sino en favor del grupo, ¿no? Para ver cuál de estas dos opciones pudiera ser un poco más favorable. Si tener un descanso, que por ejemplo ese descanso le vendría muy bien a Lucy y no sé quién más salió a clase ahorita. Porque coincide con esta hora de clase, ¿no? Pero más bien, para que me platiquen un poco quiénes de ustedes salen, o ahorita clase, bueno ahorita pues ya se salieron, ¿verdad? Pero si salen más adelante, antes de las tres de la tarde, si alguien tuviera una clase o alguna otra actividad académica, para ver si alguna de estas opciones es más favorable para todos, o de plano, pues nos inventamos una tercera. O sea, ¿cómo ven estas opciones? ¿Cuál creen que sea más favorable para todos? Sí, Ulises, adelante. Yo tengo clase de una a tres los días viernes, pero hoy programé una actividad de dos horas para los chicos y simultáneamente, bueno, lo estoy ya con el chat, revisando y checando. Pero sí, la próxima semana sí se me va a complicar de este horario de una a dos y hasta ahí nada más. Ok. Ok, ok, para tomarlo en cuenta. ¿Alguien más, Javier? Bueno, yo afortunadamente ahorita no tengo tanto problema, yo tengo los viernes clase de once a una, pero puedo dar perfectamente la primera hora, a las doce les dejo actividad en ausencia, normalmente es una sesión de dos horas, la segunda hora es para práctica, y considero que a reserva de que mi jefe me autorice, sí podría yo tomar los viernes sin problema. Ok, perfecto. Miriam, ¿ibas a comentar? Sí, Jorge, en mi caso también los viernes tengo una clase de una a tres, también por esta ocasión dejé una actividad en ausencia, pero el próximo viernes yo creo que sí va a ser complicado volver a faltar con ellos, entonces sería para el próximo viernes. Ok. De acuerdo a lo que escucho, Jorge, a lo mejor algo prudente sería que hacer el receso a las dos, para que los que tienen clase a la una den inicio y pudieran por lo menos dejar encaminado algo y no empezar bloqueando, sería lo más conveniente. Ok, sí, 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 es lo que estoy viendo con los comentarios del chat y con lo que me están mencionando ahorita. Este, pues vamos a hacer eso y ver cómo funciona. De todas formas, tenemos otros dos viernes para podernos ajustar, entonces el día de hoy podemos hacer una pausa a las dos de la tarde, minutos más, minutos menos, y ver cómo nos funciona esa cuestión. Si tienen algún otro comentario con respecto al horario, háganmelo saber por aquí por el chat y si no para irnos avanzando con el tema. Muy bien. Identificando la presentación. Listo. Bien, bueno. Entonces después, yo pensé que nos íbamos a tratar un poquito más. Es la una con seis. Nos resultó un poco ágil esta cuestión. Por ahí traigo un cuestionario que lo tengo en Google Forms. Pero me parece que eso lo puedo... Si quieren, les doy unos minutos antes de las dos de la tarde para que si se van a ir a atender otras actividades en el descanso, para que se tomen. No les va a llevar más de cinco minutos, me parece. Para que por favor me lo contesten. En Classroom, en la sección de avisos, viene ahí la liga del cuestionario. Son datos relativamente generales y cosas de las que ya estuvimos platicando aquí. Por ahí les doy un espacio para incorporar comentarios. Algo que les puede estar funcionando, que ya me lo dijeron ahorita, pero si se les fue algo, por favor ahí intégrenmelo. Porque eso también me va a ayudar a tener yo presente. Ahorita fui haciendo mis anotaciones, pero también me ayuda a tenerlo presente en digital. Un poquito más en forma que con mi hoja. Para tomar en cuenta estas consideraciones, ¿vale? Y bien, entonces ahorita vamos a estar empezando con el primer tema que le puse de título, Actualidades del Marketing Digital. Podría tener títulos parecidos, pero esto, bueno, nos da un contexto relativamente familiar sobre qué es lo que podemos estar esperando ver a continuación. No está de más recordarles que el curso viene siendo una continuidad de los cursos previos que algunos de ustedes ya han tomado. Y en caso de que de plano anden o se sientan muy perdidos con relación a cuestiones de fundamentos del marketing, pues no hay ningún problema. Porque en realidad no vamos a ver conceptos tan complejos y por eso ahí no se preocupen, ¿vale? Nada más vamos a hacer un poquito una revisión hacia atrás. Y esto también lo pongo de forma muy, muy general. Seguramente los que son más conocedores del marketing pueden brindar una perspectiva un poco distinta a lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Pero uno de los autores más reconocidos, Philip Kotler, hace, a grosso modo, hace este resumen sobre cómo se ha ido dando la evolución del marketing. Y bueno, el marketing al inicio, como área disciplinar, comienza por la necesidad de hacer que nuestros productos y servicios puedan tener una clara distinción con respecto a los demás, a los competidores, para que los usuarios, consumidores y personas que a lo mejor no consumen nuestros productos, pero que pueden estar cercanos a ellos, tengan una noción de qué se trata, ¿no? Es decir, las marcas, la identidad gráfica, las formas, los sonidos, colores, texturas, etcétera, se vinculan con todo esto que estamos hablando con relación a la parte conceptual del marketing y nos ayudan a hacer estas distinciones y nos ayudan a hacer estas distinciones y de forma, digamos, encadenada al hacer estas distinciones, pues ya sabemos qué atributos, qué beneficios, qué ventajas, etcétera, trae un producto con respecto a los demás o al menos sabemos para qué es y de qué se trata, ¿no? Posiblemente, sobre todo con el marketing industrial, o sea, productos que principalmente se venden entre empresas, no hacia consumidores, a lo mejor podemos ubicar algunas marcas sin que necesariamente por eso nosotros seamos clientes o consumidores de las mismas, ¿no? Entonces, es una de las utilidades que tenemos para aplicar de forma como muy, muy concreta los conocimientos de esta área disciplinar, ¿no? Y Kotler hace una narrativa, que aquí les comento, se las pongo como muy, muy general, sobre cómo ha ido evolucionando esta disciplina, ¿no? Empezamos primero justamente con el sellado o el branding o el marcaje de los productos y era en donde se enfocaban más los productores, valga un poco la redundancia, ¿no? Es decir, que se identifique, que se sepa claramente que tal producto lo fabrica General Electric, lo fabrica Infra, lo fabrica cualquier otra marca que ustedes tengan ahí a la mano y conforme van pasando los años, se van incorporando nuevos atributos, es decir, no se sustituye sino que se incorpora, en donde el producto cada vez se vuelve más complejo. Si ustedes se dan cuenta, los electrodomésticos son un ejemplo bastante útil, ¿no? Ahorita podemos encontrar licuadoras para consumo, es decir, licuadoras que podemos tener en nuestra casa de 4 mil, 5 mil pesos, ¿no? O de 300, 400 pesos. Eso quiere decir que la industria ha madurado a tal grado que podemos tener productos muy complejos para funciones relativamente similares a las de productos, digamos, en su presentación más esencial o más elemental, ¿no? Con esto vamos evolucionando hacia el imprimir calidad a lo que se va fabricando y con la calidad se va también construyendo una especie de narrativa de mercado en donde se adquieren atributos, características. A lo mejor para calidad asociamos el precio, el costo, la durabilidad y con esto sabemos para qué sirve cada cosa, cuánto nos va a estar durando, etcétera, ¿no? Que ese fue un enfoque que se le estuvo dando al marketing entre estos años, ¿no? Es un aproximado, pero entre los años de 1950 a 1980 había un fuerte énfasis por la calidad de los productos, sobre todo porque las industrias provenientes de Asia empezaron a dar competencia. Recordemos que la década de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue muy importante para muchos países asiáticos para su reconstrucción y en resumidas cuentas, esto se salió un poco del tema, pero en resumidas cuentas es como para demostrarle al resto del mundo que podían recuperarse a tiempo y podían ser competitivos internacionalmente y por eso la calidad comienza a incorporarse en la narrativa del desarrollo del mundo del marketing. Ya más cercano hacia las décadas contemporáneas, vemos que las compañías empiezan a voltear al cliente, empiezan a tomar en cuenta sus gustos, preferencias, decisiones, opiniones, no sé si recuerdan que es casi, bueno, es casi pintorescas estas anécdotas, pero el modelo T de Ford, que fue el primer automóvil fabricado en serie en el continente, pues se vendía en un color, ¿no? Entonces el cliente compraba un color que era como un café muy oscuro, negro, o era ese color o ese color y se acabó, ¿no? Por muchos años los electrodomésticos también fueron de color blanco porque no había mucho interés por preguntarle al cliente si lo quería de otro tono, de otro color, ¿no? Y alrededor de los años 80 es que se toman en cuenta gustos, preferencias y se va profundizando en lo que se vuelve una gran disciplina del marketing, que es el análisis del consumidor, ¿no? Es decir, ahora sí tomar en cuenta a la persona que nos va a estar dando su dinero a cambio, ¿no? Principalmente su dinero nos puede dar otras cosas, pero principalmente lo que el consumidor nos da es el dinero, ¿no? Y con esto se logra madurar muchísimo una infinidad de industrias y a través de esta maduración llega la innovación y el desarrollo y empezamos a ver implementaciones muy interesantes en prácticamente cualquier lugar, ¿no? La industria automotriz es de las más competitivas. Si ustedes se dan cuenta, en los años 90, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero las ventanillas eléctricas de un automóvil era algo que tú comprabas o que tú pagabas adicional al precio base de un automóvil. Y hoy en día, básicamente cualquier automóvil ya trae, además de las ventanillas eléctricas, una pantalla, ¿no? Aunque sean pequeñas, pero traen pantallas. Es raro que los automóviles año 2020, 2021, no incorporen esto porque saben que los consumidores están buscando tener este tipo de atributos y están dispuestos a pagar ese valor adicional. La industria de los teléfonos móviles, tablets, tecnología en lo general, que también evoluciona muy rápido y es muy competida, tanto competida como competitiva, va incorporando toda esta línea de desarrollo que tiene el marketing. Y aquí viene este punto bien interesante que yo podría pasar mucho tiempo platicando con ustedes sobre este punto disruptivo que antes no se había podido tener en la industria del marketing y en cualquier otro lugar porque no teníamos ahora sí que los recursos técnicos y tecnológicos, pero más o menos a inicios del siglo los datos comienzan a ser muy relevantes para el marketing y para, en lo general, para lo que se llama la industria 4.0, ¿no? Platicándoles brevemente, ahí les pongo una referencia de Hall Varian. Hall Varian es un economista que en sus años de éxito, él sigue trabajando todavía, en sus años de éxito se incorpora a Alphabet, o lo que antes era Google, y era uno de los directivos, un rockstar, ¿no? Cuando era un equipo muy pequeño y ahora sigue siendo muy importante para la compañía, porque él fue de los primeros en identificar que los datos que las personas generan añaden a esta cadena de valor del marketing y además desvelan mucha información que no necesariamente los usuarios comparten con facilidad y con honestidad, ¿no? Entre otras cosas. Y más adelante vamos a estar viendo muchas de estas aplicaciones que son interesantísimas. y les repito, este puede ser otro curso, ¿no? Podemos hablar de ciencia de datos aplicada al marketing y se pone interesantísima esta cuestión. Y aquí lo que les menciono, ¿no? La evolución del marketing se ha dado de forma muy apresurada. Yo no diría que orgánica porque hay una intención muy obvia en la industria para agilizar procesos, ¿no? Orgánico es más bien que se vaya dando paso a paso y de forma un poquito más apegado a lo natural. Pero el marketing, como lo conocemos, es decir, marketing sin el componente de marketing digital, como lo conocemos, ha tenido un crecimiento casi, casi que diseño a pinzas y en laboratorio, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben, hay muchas definiciones de marketing, pero saben que el marketing es una disciplina fundamental, es un pilar para las economías, ¿no? Para que el mundo se mueva. En las economías que pertenecen más a sistemas parecidos a los neoliberales, ¿no? Que tienen alta producción industrial, alto comercio, alto grado de intercambio internacional. Entonces, el marketing es una de las herramientas fundamentales que deben de estar por obligación prácticamente, ¿no? Y, ¿a qué voy con todo esto? A que tenemos que estar observando al marketing como una disciplina que lleva más de un siglo existiendo, que ha evolucionado, que los cambios han sido en la mayoría muy certeros, correspondientes a lo que pasa con las personas, a lo que pasa con este grupo de personas, que es la sociedad, y a los recursos que nos acompañan para realizar nuestras actividades del día a día, que estos recursos los podemos interpretar como productos o servicios, ¿no? Cosas relativamente fáciles de aterrizar, que es cualquier cosa que podemos estar consumiendo como personas, como consumidores, o como organizaciones, que esto tiene que ver con el marketing empresa a empresa, ¿no? Y las nuevas fronteras, que nuevas, pues, si tenemos un lapso de 110, 120 años de que el marketing lleva existiendo de manera formal, estamos viendo un apéndice, un pedacito sobre esta nueva forma de estar interpretando la disciplina, que tiene que ver mucho más con áreas complementarias como la matemática, la estadística, mucho se realiza a través de sistemas computacionales, de las ciencias de la computación, por eso vemos la incorporación de programadores en el área de marketing y está bien interesante que por ahí tenemos, me parece que el más cercano pudiera ser a lo mejor Luis Edgar, ¿no? Que está en esta mezcla entre negocios, tecnologías de información y muchos de ustedes tienen cercanía con estas otras áreas, ¿no? Y a lo que voy con lo siguiente es que podemos estar visualizándolo de esta manera, el marketing digital, ahora sí, añadiendole este componente, esta colita digital, ¿no? Aquí en medio dice científico de datos, científico de datos sí es una forma adecuada de interpretar esta imagen, pero nosotros si cambiamos a lo mejor este científico de datos por experto en marketing digital, nos va a funcionar de la misma manera, ¿no? Y creo que ustedes mismos tienen la noción bien clara sobre a dónde nos estamos yendo con esta información, por lo que me estaban comentando ahorita, ¿no? Con respecto a las necesidades de sus alumnos, a los, a algunos proyectos que traen por ahí dando vueltas en la mano, y básicamente les voy a platicar estas tres esferas que un poco se las he narrado ya. El dominio experto tiene que ver con, sí, Javier, dime. Perdóname, Jorge, no sé la dinámica de la clase si permita hacer preguntas sobre la marcha o ya al final, porque no... No, 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 de una vez, de una vez. Lo siento que es importante, ahorita que nos narraste la historia, la evolución del marketing, coincide mucho con la parte de... Perdón, me paré porque llevo dos horas sentado. Coincide mucho con la parte de, justamente, de las generaciones de cómo ha evolucionado la web. Bueno, no en años, pero sí en evolución, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y mucha parte del marketing se ha venido dando efectivamente con la parte de las tecnologías de la información, las CRM sobre todo, ¿no? Que son las plataformas de interactuar con clientes y ver las necesidades y todo, pero pasa algo muy curioso que yo les comparto a los alumnos que hoy por hoy, sin ser especialista, en la maestría me dieron marketing, pero muy, muy genérico. Hoy yo creo que están evolucionando las marcas. Por ejemplo, yo pongo Apple porque yo soy fan de Apple, ¿no? Me acomodó el ecosistema y todo lo que genera, pero algo muy curioso es que yo hoy veo que la gente se va más, no nada más por el producto en sí, sino por el soporte que te dan. O sea, Apple, desde mi experiencia, por ejemplo, tengo un teléfono y me ha pasado que se descompone y me lo cambian si está en garantía, me lo cambian en cualquier parte del mundo. Hay un ecosistema que se genera y un respaldo de tiendas, de respaldo por internet, por teléfono, que es el valor agregado de la marca. ¿Dónde englobarías esta parte del marketing? ¿Cómo vender? ¿Qué nombre le pones a vender no nada más un producto, sino todo el respaldo? Me acuerdo mucho también, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, Toyota hace algunos años sacó una propaganda muy fuerte de que cualquier autoparte que te robaran, ellos te lo reponían sin costo. Entonces, y evidentemente, eso, los productos de Toyota, los espejos, los focos, las molduras, valían cero en el mercado negro. Entonces, le costó mucho dinero a Toyota, pero por un lado, evitó, le dio un valor agregado muy fuerte a sus vehículos, incrementó mucho las ventas, pero por otro lado, pues les costaba un dinero al reponer partes perdidas, pero fue una estrategia de marketing que se me hizo muy interesante. ¿En qué generación pondrías eso, Jorge? Gracias. A ti, Javier, gracias. Oye, antes de responder a tu pregunta, lo de Toyota es que es la primera vez que lo escucho, más o menos, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Porque suena muy interesante la estrategia. Hace como unos 10 años, la verdad es que tenía poco la entrada de Toyota a México, se me va el tiempo, pero sí me acuerdo que fue una estrategia muy fuerte y funcionó, pero yo creo que después, pues evidentemente en México no les resultó costeable, pero sí se me hizo una estrategia súper agresiva y padrísima porque imagínate, si ahora, hoy por hoy, todas las marcas impusieran eso, pues se acababa el ruedo de autopartes, ¿no? Claro, 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 está muy interesante ese ejemplo. Sí, mira, y entonces yendo hacia tu pregunta, me parece que tú mismo diste ahí la palabra clave, ¿no? Yo te lo podría responder como esta cuestión del ecosistema de la marca o de la compañía, pueden ser una compañía con distintas marcas y operando de forma similar, que esto a la vez se vincula también con el modelo de negocio que pudieran tener operando o desarrollándose y en operación, ¿no? Y por ecosistema vamos a estar entendiendo, digamos, algo relativamente limitado al marketing, pero relacionado con otras áreas, es como todo este conjunto de cadenas de valor que satisfacen las necesidades actuales y futuras de los clientes para, en cierta medida, cubrir lo que se está necesitando en ese momento y, por otro lado, anticiparse. El ejemplo que brindas de Toyota es decir, bueno, me anticipo porque hice un estudio o conozco cómo opera y cómo funciona el mercado y si a México llegamos, vamos a suponer que llega cualquier otra marca automotriz y si llega a México sin saber o sin haber estudiado el mercado cómo funciona, cómo opera, cómo están las otras marcas con respecto a refacciones, autopartes y este componente del robo, ¿no? Sería como muy mala estrategia llegar en blanco, ¿no? Entonces, parte de este ecosistema de mercadeo tiene que ver con el conocimiento mediano o profundo del mercado y también un conocimiento ahí sí yo diría que tiene que ser más profundo que mediano del cliente y hacia quien me deseo dirigir. Lo mismo sucede con el mundo digital que eso lo vamos a ver más adelante pero la palabra ecosistema va a ser algo que vamos a estar escuchando de forma continua porque así como lo ven aquí en la imagen los programadores por sí solos en el mundo del marketing pues no pueden hacer mucho las matemáticas y estadística por sí sola brinda gran información pero pues por otro lado ¿no? Y podemos ser unos buenazos unos expertos pero si no nos adecuamos a las condiciones actuales pues a lo mejor ese conocimiento y esa expertise deja de ser tan expertise ¿no? Entonces si lo quieren traducir de esta forma lo que estamos viendo ahorita en pantalla es una representación mínima de un ecosistema idóneo para un científico de datos para un experto de marketing y el dominio experto ahí ustedes le pueden poner cualquier palabra ¿no? Estaba platicando en la semana con una abogada y yo le decía que se me hacía interesantísimo que los abogados ahora tienen mucho interés para hacia la ciencia de datos ¿no? Porque pueden abarcar información que antes hubiera sido muy compleja de acomodar de ordenar de clasificar y de interpretar con relación a lo que pasa en el ámbito jurídico y legislativo en México cuando no necesariamente pensamos que un abogado debe de estar vinculado directamente con aspectos de programación por ejemplo ¿no? Usualmente programación pensamos más en ingenieros en sistemas en desarrolladores de software etcétera pero si mezclamos estas dos áreas disciplinares o estos dos áreas de conocimiento que no necesariamente definen lo que una persona o un profesional puede hacer suceden cosas bien interesantes y una de las disciplinas que se dio cuenta de esto de forma muy anticipada fue el marketing les voy a platicar más adelante también la historia de cómo todo este mundo del ecosistema digital sin querer o bueno más o menos intencionadamente le da el clavo y logra crear una industria completamente nueva ¿no? pero regresando a la respuesta más directa a tu pregunta Javier yo creo que podemos estar hablando de ecosistemas que enlazan distintos áreas de conocimiento sin por eso dejar de ser marketing si regresamos a ver las aplicaciones que el marketing no le quiero decir tradicional porque el marketing ha evolucionado y es lo que es hoy ¿no? pero el marketing digamos no plenamente digital bueno pues tiene una multiplicidad de aplicaciones y de nombres ¿no? hay agencias que se dedican específicamente a hacer estudios de mercado y eso por supuesto tiene que ver con mercadotecnia y hay agencias que se dedican a gestionar redes sociales sin nunca haber levantado una encuesta por ejemplo ¿no? y las dos tienen que ver con marketing e interesantemente las dos pueden contribuir desde distintas aristas a un mismo producto a un mismo servicio a un mismo producto persona por ejemplo con las campañas políticas ¿no? entonces si hablamos del ecosistema es un poco más fácil de entender cómo se va haciendo toda esta unión así como lo estamos viendo de forma mínima en pantalla en este momento si te quedé si te dejé con alguna duda Javier Dovia o a los demás por favor háganmelo saber o si alguien tiene algún comentario gracias gracias Ulises yo tengo una pregunta Jorge soy el maestro Mario Mario Rudy creo que lo que dicen es es la tendencia que todos o todo o todo mundo va para ese ecosistema digitalizado y lo digo porque también también hay maestros o habemos maestros que venimos de otras áreas sociales naturales que el marketing la digitalización nos está rastrando de alguna manera y que si no nos ponemos dentro de esta modalidad pues obviamente no vamos a poder ni avanzar ni poder entender podemos entender de manera superficial ¿no crees? claro algo ahí interesante que si está relacionado con el tema y con lo que comentas es que bueno no existe esta obligación o este comportamiento forzado por irnos todos hacia este lado ¿no? es decir no necesariamente para operar o para funcionar tenemos que estar siendo partícipes pero así como lo mencionas Mario la hacia donde nos va llevando la industria del marketing es a obligarnos a participar ¿no? esto no necesariamente tiene implicaciones positivas y no necesariamente tiene una aceptación generalizada en esta y en todas las demás industrias les voy a poner un ejemplo muy concreto que es a pesar de que es un ejemplo relativamente pequeño y muy puntual tiene implicaciones enormes hacia atrás de la industria voy a asumir que al menos el 70% de ustedes tienen una cuenta de Facebook vamos a pensar que el día de hoy quieren instalar Spotify en su computadora en su teléfono nunca lo habían usado antes y Spotify les da la opción de ingresar con Facebook con una cuenta de Google o con algún otro correo pero hay una dinámica interesante en el mercado en donde si nosotros ingresamos con Facebook o con Google conseguimos más agilidad en el proceso y conseguimos también atributos que de otra forma no conseguiríamos que no necesariamente esos atributos nos van a ayudar a tener una mejor experiencia por ejemplo Spotify te permite compartir algunas cosas en otra red social porque Spotify al fin de cuentas si bien es un servicio de streaming de audio de música termina siendo una red social dentro del parámetro que define a las redes sociales digitales ¿no? entonces el ecosistema de lo digital cada vez nos empuja con relativamente mayor agresividad a sí ser partícipes y a a a intentar no quedarnos atrás ¿no? para algunas personas esto no tiene ningún inconveniente para algunas otras personas eso digamos es como una una ofensa grave hacia la privacidad hacia la libertad de decidir etcétera pero pero en lo general sí vamos encaminados hacia ese lado y ahí podemos encontrar puntos muy muy distantes ¿no? opiniones muy distantes sobre si es lo correcto o lo incorrecto de entrada sabemos que en términos legales si no si no está muy apegado hacia lo ético ni hacia lo correcto ¿no? pero en términos de mercado y en términos administrativos operativos y de gestión lograron encontrar digamos esta beta de diamantes en donde las personas prestamos cada vez menor resistencia para adecuarnos a estos sistemas o a estos ecosistemas de lo digital como lo mencionaba Javier ¿no? es mucho más cómodo tener un dispositivo Apple como un teléfono más un Apple TV más un Apple Watch más una tablet porque se va armando todo este ecosistema y va haciendo más fácil la interacción o la dinámica y ahorita es lo que están haciendo las compañías grandes Amazon no sé si han prestado atención a lo que han hecho últimamente pero Amazon cada vez está empujando con más agresividad la incorporación de sus dispositivos en los usuarios ya tiene por ejemplo muchos dispositivos inteligentes con conexión a internet que hace cinco años no los habían empujado con tanta agresividad no estoy seguro creo que es Alexa la inteligencia artificial que opera Amazon Siri es la que tiene Apple Cortana es la de Microsoft el asistente es la que tiene Google que no tiene nombre particular y a lo que voy es esto se va haciendo como una una concreción interesante sobre los ecosistemas digitales y si la intención o la idea es empujar a las personas a ser partícipes que bueno claro todo esto tiene que ver también con las distintas posibilidades tanto las personas como de las regiones no es lo mismo India como país tiene cualidades muy particulares con relación a Noruega desde el volumen o la cantidad de habitantes que tiene hasta la penetración de internet por ejemplo o la alfabetización digital que los usuarios pueden tener en estos distintos lugares no sé si con esta respuesta muy larga Mario te ayudé a entender lo mejor o que dice más bolas este alguien tiene alguna duda con respecto a la a la pregunta es muy interesante hacia donde vamos nos vamos moviendo de manera natural y de manera pues no escrita no es una regla no escrita pero si quieres seguir estando dentro de tienes que actualizarte y modernizarte quieras o no claro sí me parece que no hay un nombre concreto para hacer referencia a este concepto en español a ver perdón Gladys me parece que levantaste la mano para participar maestro bueno Jorge yo nada más tengo duda con referencia a tu esquema lo he estado analizando y me llama mucho la atención lo que comentas o que está ahí expuesto de peligro entiendo la correlación y las las intersecciones que de alguna manera nos pueden convertir en un experto de científico de datos o en su caso un experto de lo que estamos platicando pero a mí me está inquietando esta parte porque sería que solamente la intersección de programación con un dominio experto nos colocaría en un terreno de peligro esa es mi duda maestro gracias sí no al contrario Gladys a ver antes de yo contestar alguien más tuvo esa misma duda o tiene alguna interpretación de por qué ahí aparece peligro yo quisiera dar la parte más familiar de la parte de peligro recién yo con la con la parte de pues los niños cómo están accesando a la parte de la interacción de los datos le abrí por necesidad una cuenta de Google a mi hija entiendo que está la parte de Family Link que puedes controlar y todo eso pero hay un juego que se llama Among que está muy de moda entre puro chiquillo y resulta que de ahí les pueden ellos accesar dan su número de teléfono y pueden ingresar a salas de chat pues yo lo descubrí y en automático le bloqueé el WhatsApp porque entro en esa parte de si tú lo conoces o no lo conoces pues entre esa parte de peligro cuánto expones los datos cuando quieres facilitar la información yo ahorita antes de entrar al curso siempre tengo problemas para entrar a consultar mi recibo de Telmex y le de ingresar con Facebook y de volada no había querido hacerlo porque dije hay otra vez más datos a otra aplicación pero tiene toda la razón ahí en eso o sea nosotros en la finalidad en esta etapa Millennium de facilitar las cosas exponemos mucho para poder accesar a lo que está a la corriente actual en la que estamos Gracias Lupita sí un poco tiene que ver con esta noción de qué tan preparados o qué tan qué tan alfabetizados estamos con respecto a lo que sucede en el ámbito digital ahora bien importante no quiere decir que un programador experto en tal área sea o represente peligro nato simplemente es para hacer referencia a que si tenemos una opinión tendenciosa o una opinión o una postura más que una opinión perdón una postura tendenciosa o sesgada hacia cualquiera de los dos lados en este caso de estos tres componentes puede orientarnos a a tomar decisiones que no necesariamente van a ser las óptimas nosotros como usuarios y del otro lado como productores es decir una compañía o un desarrollador pues no necesariamente va a representar la mejor herramienta o ser el mejor aliado del cliente o del consumidor ¿no? entonces más más que cualquiera de las otras interacciones el dominio experto más la parte de tecnologías de la información de programación o de de esta cuestión ahí también podríamos sustituir programación por aspectos legales por ejemplo ¿no? no quiero aventurarme en sus vidas y no quiero echarlos de cabeza pero estoy seguro que más de una vez nosotros hemos aceptado contratos términos y condiciones sobre todo aplicaciones digitales sin absolutamente haber leído un renglón de las mismas ¿no? es decir si queremos instalar instagram por ejemplo nos dice oye te pido que leas mi contrato mis términos y condiciones porque te voy a obligar a que si no lo aceptas no te voy a proveer el servicio ¿no? entonces el peligro viene en el sentido en que no necesariamente somos tan conscientes en muchas ocasiones de lo que está ocurriendo en ese ámbito nuestras bambalinas porque al final algo de eso se puede ver como es decir el consumidor algo de eso puede ver pero no necesariamente se vuelve en una cuestión tan visible y tan fácil de comprender como lo comentaban lo comentabas ahorita ¿no? yo abro una cuenta con control parental eso no necesariamente quiere decir que el usuario que va a ser un menor de edad un niño o niña va a entender a profundidad qué es lo que en realidad está pasando ahí atrás ¿no? entonces esa parte de peligro tiene que ver con no tomar una postura tendenciosa o sesgada sin considerar el resto de las variables que participan en esta representación mínima de un ecosistema que en el centro dice científico de datos que en el centro puede decir experto en marketing digital o cualquier otra disciplina no sé si ayudé a resolver la duda o o se generaron nuevas ok voy a asumir que vamos bien hasta ahorita entonces ok gracias gracias si no al contrario vamos a ir continuando entonces bueno esta es la representación mínima del ecosistema Gladys no sé si levantaste la mano otra vez o me apareció apenas el aviso no maestro quise quitarla pero creo que la volví a poner gracias no te preocupes nada más para yo no quedarme con esa duda ok ahora aquí les pongo este pantallazo de alerta de alerta porque les voy a decir cosas que a lo mejor ya sabemos pero que no necesariamente coinciden mucho con la narrativa que veníamos teniendo ¿no? algo interesantísimo del marketing digital como lo conocemos hoy en día es que es muy distinto a lo que viene en los libros que se llaman fundamentos del marketing por ejemplo ¿no? Kotler les mencioné hace rato a Kotler él es de los mercadólogos más reconocidos y no necesariamente Kotler es vigente al 80 al 90% de lo que llega a decir en el mundo del marketing digital ¿no? les voy a explicar un poquito más adelante por qué y eso no quiere decir que esté que haya una postura completamente distinta o ya esté caduco lo que él plantea él y cualquier otro teórico o práctico para el caso del marketing tradicional por ponerlo de una manera pero el marketing digital sí tiene algunas reglas bien interesantes que vale mucho la pena que vayamos recuperando entonces por lo tanto un mercadólogo vamos vamos a hacer algo que no debemos de hacer ¿no? que es inventarnos un estereotipo pero generalmente un mercadólogo lo asociamos más hacia el área disciplinar de administración de mercadotecnia como tal es decir de la parte de gestión de negocios ¿no? y ahorita un mercadólogo digital es una mezcla bien interesante entre una especie parte programación parte analista o en gran parte analista también con conocimientos muy sólidos de marketing por supuesto que no se pueden dejar de lado y por eso les pongo aquí que el prototipo del mercadólogo 2020 pues en realidad cambia un poco y se parece más hacia otras profesiones o hacia otros profesionistas más allá de quedarse como en este modelo muy tradicional de lo que es el mercadólogo ¿no? de nuevo la llegada de la gestión de datos a la industria del marketing ha resultado ser muchísimo más rentable que cualquier otra actividad que se haya realizado a la fecha y como dato los datos no debería haber dicho de la forma pero como información los datos que generamos los usuarios de los medios digitales valen más que cualquier otro objeto en el planeta que esa es una afirmación a mí se me hace como muy fuerte ¿no? ya decimos vale más que el litio vale más que el oro que el silicio pues sí los datos per se generan mayor valor que cualquier otra cosa o que cualquier otra actividad que estemos generando al día de hoy como seres humanos en el planeta tierra ¿no? y si ustedes se van a revisar cuáles son las compañías que tienen una mejor evaluación o la evaluación más alta en el mercado de las 10 primeras es lo más probable ese dato si no se los tengo muy fresco pero lo más probable es que si no la mitad muy cercano a la mitad van a ser compañías de tecnología compañías que no necesitan grandes fábricas para producir productos o servicios que no necesitan ir a cerros a construir minas a profundidad o de cielo abierto simplemente con tecnología digital pueden hacer más de lo que otras compañías han podido hacer en términos comparativos ajá y a lo que voy con todo esto no es decir vamos a acechar lo que hay anterior este vamos a olvidarnos del marketing tradicional vámonos a es más vamos a cambiar de carrera y todos vamos a volvernos programadores y analistas de datos para nada es la idea simplemente saber que hoy más que cualquier otro momento de la historia académica es sumamente importante hacer un vínculo entre estas distintas áreas les repito aquí les pongo este modelo mínimo de un ecosistema digital pero se puede ampliar con más burbujas más áreas y eso nos vuelve en que el perfil del mercadólogo 2020 involucra cuestiones un poco más complejas que el mercadólogo 2010 o el mercadólogo 1960 ¿no? nada más les estoy dando datos como mera referencia no quiere decir que sea de forma como muy puntual y por aquí fíjense que hace rato que me estaban comentando me gustaría que me compartieran bueno más bien yo tengo dos preguntas para cualquiera de ustedes quien me guste contestar ¿no? la primera pregunta la primera pregunta es ¿qué tan curiosos son sus alumnos con relación al marketing? y la segunda pregunta es ¿qué tipo de preguntas les hacen con relación a temas de mercadotecnia? porque eso lo repitieron muchos de ustedes oye perdón mis alumnos se acercan preguntan y a mí me generó esa duda ¿qué les preguntan? ¿quién de ustedes me podría compartir cualquiera de las dos respuestas a estas preguntas? bueno yo puedo aprovechar para participar ¿qué tal? mi nombre es Samantha bueno a mí lo que me han planteado es veo mucho interés en los chicos en hacer emprendimiento de sus propios negocios y lo que quieren es que la parte de mercadotecnia sea 100% exitosa siento que ellos como que lo que quisieran es aplicarlo a nivel local como que esa es la parte que a mí me me preguntan por casos que sean como locales reales que puedan ellos aplicar a lo que a futuro van a ser sus propios negocios ok está muy interesante ahorita podemos ahondar en esa observación ¿alguien más? yo perdón este perdón que no ponga la cámara estoy con un bebé aquí en brazos que empecé a llorar este bueno a mí me me preguntan mucho en relación a ya la parte de contenidos y estrategias ¿no? ¿qué contenidos diseñar en redes sociales para potencializar una marca y sí como dice Samantha muchas veces es como a nivel local y de negocios propios o familiares y básicamente eso como diseñar la estrategia de contenidos dentro de las redes sociales ¿no? y cuáles serían como las las que deben utilizar dependiendo del mercado al que van dirigidos es como lo más como gracias gracias miren voy a leer bueno Lupita Morado comentas por el chat una de las más básicas por dónde empezar de marketing digital perdón por dónde empezar es que ellos les digo tengo algunos chicos que como que no ven en la parte de marketing digital un área de negocios por ejemplo este como que esperan hasta terminar la carrera para para poder hacer cosas que les generen ingreso económico entonces digo es que ustedes ya pueden empezar con los conocimientos que tienen pero ¿cómo empezamos? siempre es lo que nos dicen o sea pues primero puedes hacer tu carta de clientes las posibilidades de servicios que puedes tener y sobre todo conquistar a tu posible cliente en marketing digital con decirle todos estos seguidores van a hacer compras seguras claro 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 y fíjate que lo que comentas o sea ya entendiendo la dinámica o intentando entender la dinámica de cómo pueden estar interpretando esto los alumnos hay un tema que es muy interesante en el mercado mexicano el alfabetismo digital en términos comparativos con otros países otras regiones pues andamos bastante bastante bajos ¿a qué me refiero con esto? a que las personas ¿no? tú y yo ustedes todos nosotros en lo general tenemos conocimientos tecnológicos pero estos conocimientos son relativamente limitados hace rato lo mencionaban ¿no? nosotros como usuarios o como consumidores por supuesto que podemos estar ya familiarizados con redes sociales con plataformas digitales con tiendas en línea etcétera pero la mayoría de la población no lo está la penetración de internet es relativamente baja las compras en línea también lo siguen siendo bueno porque somos además del tema de la inseguridad hay otros aspectos que abonan para que se vaya manteniendo como muy bajo y muy latente este aspecto y algo que podría comentar con respecto a ese sentido es justamente empezar por cubrir aspectos esenciales que los pequeños negocios los negocios locales pudieran tener pudieran tener perdón con relación al mercadeo digital porque yo puedo abrir una página en facebook y poner ahí mis productos y mi marca etcétera pero eso es una cosa otra cosa es hacer hacer una administración mínima correcta de la página y eso es lo que la mayoría de los usuarios para mí es desafortunado este desconocemos o la gente desconoce ¿no? entonces es una buena forma de comenzar por más ambiguo o chistoso que pudiera parecer pues es empezar por lo fundamental no se trata de estar alfabetizando a todas las personas ¿no? para que sepan que los horarios de programación o de publicación tiene que ver con el éxito o el no éxito de la de lo que se estaba intentando hacer ¿no? si voy a lanzar un mensaje comercial y quiero que la gente consuma eso un producto pues hay horas y hay días más apropiados que otros para publicar y esa parte es lo que la mayoría de los usuarios que se quieren convertir después como a comerciantes a vendedores etcétera no necesariamente tienen bien 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 asimilado ¿no? no sé si con eso ayudé a responder la pregunta Ulises me preguntas ¿cómo se realiza una campaña en las redes sociales? ¿cómo puedo hacer crecer mis ventas en Facebook? y si cualquier producto se puede vender por redes eso lo vamos a ver de forma mucho más aterrizada más adelante ahora sí hablando en específico de Facebook y yo te diría cualquier producto se puede vender por redes no porque hay cosas que son ilegales o sea no podemos vender por ningún lado pero creo que va a ser un ejercicio muy interesante si nos metemos a Marketplace de Facebook para que vean perdón pero es el cochinero que hay de cosas que se venden ahí ¿no? cosas medianamente ilegales y cosas muy ilegales entonces la respuesta formal es no se puede vender cualquier cosa pero sucede que si es muy fácil comercializar muchas cosas que no pensábamos que eran fáciles de comercializar oigan si si no tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos visto hasta ahorita es que son faltan tres minutos para las dos de la tarde habíamos comentado de hacer un break ahorita a las a las dos si no tienen algún comentario observación sugerencia podemos ir al break teóricamente están programados 45 minutos porque juntamos estos tres descansos para para tenerlos como uno de jalón posiblemente nadie tenga inconveniente en que sean 45 minutos a mí se me hace un poquito más largo de lo recomendable a lo mejor yo les diría que media hora creo que es bueno tomarnos un descanso para no no soltar el ritmo este no sé si alguno de ustedes tenga inconveniente en que sean esos 45 minutos por lo siguiente porque también les pedí que me apoyaran respondiendo el el cuestionario que está ahí en Google Classroom entonces les propongo lo siguiente vámonos ahorita a descanso yo yo voy a estar aquí conectado y regreso a las dos y media por si alguno de ustedes tiene alguna duda con relación al al cuestionario y reanudamos 2.40 2.45 ¿no? en ese margen sigan a las 2.45 está perfecto como ven alguien tiene algún otro comentario o nos vamos Jorge yo sí diría que máximo 30 minutos porque si no si empiezan a hacer otras cosas y nos vamos a yo preferiría que continuáramos lo más pegado es más yo me iría con 20 minutos pero soy exagerado así que voy a dejarle en tus 30 bien nos quedamos con 30 regresamos y ya aquí otra vez de regreso en la sesión nos ponemos a adelantar con el cuestionario para no perder ese hilo ¿cómo ven? ok perfecto bueno pues los dejo interrumpo ahorita el video y nos vemos de regreso dos y media ¿vale? gracias 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 a todos ok gracias gracias